Mira, y él venía con su bastón y aquí le facilitaron una silla de ruedas para movilizarse con más... Lo oíra Oscar, ¿ah? ¿Me la juegas? Sí, 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 sí. Voy, 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 voy. Hola, amigo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Bien, pues, bien, 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 bien. Oiga, vamos más allá para no ser tacos aquí. Y aquí está el hijo que también me ayudó. Se demoró mucho, estuvo muy complicada la cosa. No, no, perfecto todo. Yo lo que no me eché, se demoró menos de dos minutos. ¿Venía clarito? Vamos allá a conversar para que no nos pille la delegada y nos vaya a retar porque estamos justo en... Oye, Juan Carlos, ¿cuántas primaveras? ¿99 años? No, sí, le vamos a preguntar todos los datos, todos los datos. Venga para acá. Pero se pasó para estar así súper... Nombre completo, por favor, mi estimado amigo. Raúl Galleguillo Salinas. ¿Cuántas primaveras? 99. ¿Siempre de recoleta? Siempre de recoleta, sí. Oiga, el editor me está pidiendo que le pregunte algo. Yo se lo voy a preguntar nomás. ¿Cómo te lo voy a preguntar? Carepalo, ¿ah? ¿Con qué número empieza el carnet? Con uno. ¿Un millón? ¿Un millón? Un millón, claro. Se pasó. Se pasó. Oiga, y usted quiso venir hoy día, le dijo el hijo, acompáñeme, vamos. No, 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 yo tengo que cumplir con mis deberes cívicos, así que... ¿Y por qué es tan importante para usted? Bueno, porque son... Es la esencia misma de la democracia, por cumplir con todas estas cosas de... Que uno tiene que... Oiga, y bueno, le tocó alcalde, constituyente, gobernador, esto. Todo, todo. Oiga, y usted que ha visto pasar 99 años en nuestro país, ¿con qué Chile se ilusiona, sueña, aspira? Bueno, yo aspiro con lo mejor que se puede pedir, digamos, que se acabe la pobreza, que los niños todos vayan a la escuela, que la salud sea mejor, y esas cosas, pues. Por ejemplo, para usted, en temas de salud, para usted es complicado los remedios, en consultorio, a su edad se le hace... No, 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 no. Es que yo no tengo enfermedades, ¿me entiende? Está como lechuga. Soy viejo nomás. Yo quise dedicarme... Yo era comerciante ahí en La Vega. En La Vega. Claro. Me quiero despedir, pero le quiero agradecer al hijo que nos hizo toda la facilidad y estamos en la cámara para allá. Muchas gracias. Oiga, felicitaciones por su papi. Sí, viejo, está bien. y aquí mentalmente está impecable no, está como lechuga yo le decía a la carola a los chicos en el estudio que él vino con su bastón y aquí le facilitaron la silla claro, aquí le facilitaron la silla de ruedas pero puede caminar despacito pero camina impecable ya que esté bien mire, lo vamos a despedir a dos cámaras porque tenemos la cámara de Álvaro Fernández aquí que lo vamos a hacer que se vaya nomás y allá afuera tenemos una segunda cámara así que vinimos más importante que súper importante a dos cámaras lo vamos a despedir a este señor chicos de 99 años todo un ejemplo aquí en la comuna de Recoleta da poquitito cuenta gota medio lento pero empieza a llegar la gente acá a Recoleta que bueno Juan Carlos mil gracias mándale un beso grande a don Raúl felicita ahí a la familia pero esas son historias emotivas pero también hay historias insólitas que nos va a contar a esta hora Iván Núñez que volvió